Un poco como que anteriormente lo hacíamos con un proyector y un powerpoint en una oficina, ahora lo estamos haciendo en forma más práctica, es muy interesante también, la gente se entusiasma, está más despierta, atenta, les interesa mucho. Bueno, desde que comenzó el ciclo ya está tomando forma la huerta que se está construyendo, ¿no? Sí, sí, de a poco, ¿no es cierto? La huerta agroecológica demostrativa la vamos a ir armando, justamente aprovechando el público, que de paso nos van a dar una mano en la construcción de todo, así que sí, sí, de esta manera vamos avanzando, seguramente para fin de año vamos a tener una excelente huerta. Bueno, la idea hoy es trabajar sobre las aromáticas. Sí, la clase, digamos, teórica práctica ahora que damos, de acuerdo al cronograma que hacemos anual de capacitaciones, es el de aromáticas, justamente en esta época, porque es la época, digamos, de plantación, la época de reproducción, ¿no es cierto? Y con, digamos, el entusiasmo de que, digamos, se están mejorando un poquito los precios de las aromáticas, por lo tanto, la expectativa de los productores están pensando en algunos que habían dejado, en empezar a cultivar de nuevo, y los que ya tienen algo cultivado, en aumentar las superficies. ¿Tienen algunas particularidades las aromáticas en relación a otras, en cuanto a cuidados, riego? Sí, en general, digamos, son especies muy rústicas, ¿no? Es un cultivo intensivo en el sentido de que lleva mucha mano de obra, fundamentalmente para la plantación y para la cosecha. Esa es la principal diferencia, ¿no? Pero, bueno, también es un producto que, si lo comparamos con las hortalizas, que son altamente perecederas, este es un producto que prácticamente una vez ya listo y embolsado puede conservarse a lo largo de un año para poder venderlo, digamos, sin problema. ¿Qué especies se adaptan mejor a nuestra región? Y, bueno, en nuestra región el cultivo emblemático es el orégano, pero, digamos, también el perejil está teniendo muy buen mercado y muchos productores están aprovechando el buen clima que tenemos acá, la baja humedad relativa al ambiente y el buen sol para secarlo en forma, digamos, natural. También otro cultivo muy importante es la menta. En San José hay varias hectáreas, muchas hectáreas cultivadas de menta. Hay una planta procesadora de menta local. También se vende en muchas cantidades a las yerbateras. El romero también es una especie que está cada vez teniendo más mercado. Inclusive están interesados desde Europa en, digamos, en comprarlo. Que ellos creo que hacen aceites esenciales y antioxidantes para conservar carnes. Bueno, y tenemos varias aromáticas, digamos, la gran cualidad de esta región es la gran diversidad de especies aromáticas que se cultivan.